Muy buenas tardes queridos amigos de su programa La Nueva Normalidad a través del canal de YouTube de IMAZ Televisión. Como siempre, este rinconcito dominical para traerles información, tips, actualidad, curiosidades, temas de conocimiento, de cultura general, de crecimiento personal. Pero como estamos en el verano, en esta ocasión y por un tiempo, les estamos trayendo los destinos más interesantes para hacer turismo durante esta temporada estival. Como ustedes saben, desde esta tribuna lo que queremos es potenciar, maximizar, estimular el turismo nacional y en especial en nuestra comunidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo, hoy vamos a traspasar estos límites y nos vamos a ir a un destino interesante en Zamora. Como ustedes saben, las momias, las momias y todo lo que encierra estos rituales funerarios y todo lo que sucedió en esos momentos de la muerte y por qué se momificaron estos cadáveres, suele ser un punto de interés turístico. Pues aquí en España tenemos también un museo que guarda interesantes momias halladas en un pueblo de Zaragoza. Que allí hay un museo que se llama, donde se muestran las impresionantes momias de Quinto, que muestra 15 momias perfectamente conservadas. Este hallazgo de estas momias fue fruto de la suerte en esta zona porque, vamos a remontarnos al pasado, hacia la Edad Media, al siglo X, XII, XIII, XIV, XV, no existían los cementerios como tal, sino que se enterraban a las personas en terrenos santos. Esto quiere decir, bajo de las iglesias o cerca alrededor de las iglesias. Este, pues, el quinto de Ebro, hay una iglesia y cuando se quiso reconstruir esta iglesia que fue desbastada durante la guerra civil, se encontraron con este importante hallazgo. Quiero recordarles que el hecho de enterrar a sus muertos en tierras sagradas dejó de ser una costumbre a partir del siglo XVIII, con la intervención de Carlos III, que decidió que eso de ir a misa y escuchar misa y recibir la comunión teniendo abajo un montón de cadáveres putefactos no era lo más idóneo para celebrar esta importante celebración religiosa. Entonces, esta normativa que impuso Carlos III no acabó inmediatamente en muchos sitios, obviamente, hasta que se construyeron los campos santos, se siguieron enterrando cadáveres bajo las iglesias, ¿verdad? Así, pues, hasta el siglo XIX se siguieron celebrando aquí en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, o Epiqueta, en Zaragoza, estos enterramientos en su terreno sagrado. Así es que la vida continuó y llegó la guerra civil que motivó el abandono de esta iglesia. Y, bueno, cuando se volvió ya, terminó la guerra civil y se volvió a cierta normalidad, siempre estamos buscando una nueva normalidad, pues el ayuntamiento decidió intervenir para restaurar este importante enclave allí en Zaragoza. Entonces, en primera instancia, se quiso que allí se hiciera un espacio museístico de arte mudéjano, ¿verdad? Que es el estilo principal de esta iglesia, la Asunción de Nuestra Señora. Y cuando se comenzaron las actividades de reconstrucción en este espacio, muy cerquita del Ebro, cuando levantaron el suelo, se encontraron numerosos cadáveres. Pues el total de las personas que descansaban allí, bajo la asunción de Nuestra Señora, fueron más de un millar de cadáveres momias encontrados. Entonces, esta cantidad de cadáveres llevó a cambiar el plan inicial, ¿verdad? Y entonces, como las momias de Quinto presentaban un estado momificado tan particular y tan perfecto, decidieron que se construyó el primer museo de momias de España. Pues muy bien, ¿por qué estos cadáveres allí se han mantenido momificados a lo largo de tanto tiempo? Pues precisamente porque el ambiente de esta zona, pues, permitió que donde se produjeran estos sepelios, ellos se enterraban allí sin caja o con caja, en este terreno, con sus ropas, con sus cosas, y se mantuvieron perfectamente por la calidad del clima que se encuentra allí, y esto permitió una desecación natural. Estas momias no han tenido ningún proceso de momificación. De hecho, hay cadáveres que no presentaron ni siquiera problemas de putrefacción. Quizás las creencias dicen que por lo sagrado de ese suelo, por el microclima, bueno, un conjunto de circunstancias que podríamos adentrar a investigar en otro programa. En total, al desenterrar estas momias, se permitió contextualizar qué había sucedido, qué había pasado durante ese tiempo que se hacían estos enterramientos. Se consiguieron 15 muertos en perfecto estado de todas las edades, porque acuérdense que en aquella época no había que ser anciano para morirse, incluso había mucha mortandad infantil. Bien, todas las momias se encontraron con las manos en el pecho, como si estuvieran rezando, y esto, hay que hacer una contación, esto es lo único que ha sufrido la intervención del hombre en el momento de la muerte. Como ustedes saben, el rigor mortis no permite acomodar las manos. Entonces, lo hacían así, las colocaban de esta manera, y las mantenían en su sitio con cuerdas, ¿verdad? A ver, el museo tiene dos, digamos, momias estrellas, un hombre y una mujer. La primera se llama Lady, tiene sobrenombre de Lady, porque es una, todavía, una mujer que se conserva en perfecto estado, su cabello castaño todavía puede vislumbrarse ese tono, y era una mujer madura para la época, cuando falleció, tendría unos 35 años, la historia dice que era nativa de Alcañiz, y según los estudios que se han realizado, murió al llegar desde Madrid a esa zona, porque venía a tratarse unos problemas digestivos. También, ahí tenemos la otra estrella de este museo, que es un monje franciscano, que conserva su cabello y tira a pelirrojo. Este monje, junto con esas facciones y ese color rojizo del poco pelo que le queda en la barba y en el cabello, lo han denominado Van Gogh. Cabe destacar que estas dos momias tienen un gesto en la cara de placidez, de tranquilidad. La conservación de la ropa de estas dos momias es fabulosa, es asombrosa. A estas dos estrellas les acompañan 13 momias más, 8 niños incluidos, porque, como les acabo de comentar, la mortandad infantil era enorme en la época. Entonces, pues, ir a ver estas vitrinas, a este museo de las momias de Quinto, es espectacular, porque no solamente van a ver las momias, sino que también van a encontrar que es un museo dedicado a la muerte, en el sentido, digamos, cultural, artístico y de costumbres de la zona. No es de terror, no es una cosa de terror o de miedo irlo a visitar, sino es algo que vale la pena ir para conocer más de la historia de esta zona de Zaragoza y de este museo de las momias. Cabe recordar que este museo, la visita debe ser guiada para que estén bien informados y hay que pautarla con anticipación. También, en este museo de las momias de Quinto, hay otros elementos a los que prestarle atención, como les estoy comentando, que son los elementos que van más allá de los cuerpos, porque, aunque se centran sobre la muerte, podemos ver y conocer sobre los ritos de enterramiento de aquella época. Pues, acuérdense, era una iglesia que también era un cementerio. Pues, hay paneles explicativos que les van a ayudar a contextualizar el entorno de las momias y una realidad que apenas cambió hace 200 años. Esta iglesia de la Asunción de Nuestra Señora tiene una capilla central que se llama Santa Ana y allí, pues, van a ver el mayor número de vitrinas con los cuerpos acumulados y hay otras vitrinas donde se acogen las vestimentas y restos funerarios. También allí van a encontrar vitrinas que repasan lo que es la historia de diferentes épocas de El Piquete. Bueno, porque antes de albergar esta iglesia de El Piquete en el siglo XV, se cree que allí hubo una fortaleza árabe y todavía vamos más allá y podemos encontrar restos romanos e íberos en el lugar. La mayoría de cerámicas, pero todo eso está allí. Incluso en la nave central de esta iglesia hay un acristalado donde se puede ver perfectamente todo. Así es que también van allí. Hay una exposición permanente de la artística, del artista, perdón, en Macano, que también se puede visitar. Vuelvo a decirles, es merecedora esta visita de una visita guiada. Asegúrense de que sea guiada para que tengan bien la historia y el contexto de todo lo que es las momias y todos los rituales que se celebraban allí. Por último, hay que mencionar que una vez que estén allí, pues van a ir a la propia iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que domina lo alto de la localidad. Lo más contrastante, lo más hermoso de esta iglesia es su torre de fabricación mudéjar, que data del siglo XV. Pero bueno, allí también van a poder ver por sus varias reformas muchos estilos de arte. Lo mismo que también pueden recorrer el Quinto del Ebro porque se destacan interesantes portales de origen medieval. Así es que queridos, podemos hacer turismo aquí en España porque hay miles de sitios que podemos disfrutar y es importante que nos encarguemos nosotros de levantar a este sector. Esto es todo por este domingo. Los espero el domingo que viene con más información y más tips. Y no me voy sin invitarlos a seguir ahí más televisión y más información en Facebook, Twitter e Instagram, a suscribirte a este canal de YouTube y le dejo a la campanita para que estés al día con nuestros programas Callejeando, Unidos Somos Más Fuertes y La Nueva Normalidad. Ah, y si quieres estar al día con las noticias, dale click. Hay más información en la web. Los espero.